un vecino de la región 94 en cancún ha levantado la voz para denunciar el estado de abandono en que se encuentra un parque local lo que ha generado preocupación entre los residentes de la zona según la denuncia el parque se ha convertido en un tiradero clandestino y un refugio para malvivientes lo que aumenta la inseguridad en el área el residente que prefirió permanecer en el anonimato señaló que la falta de mantenimiento y vigilancia ha permitido que el lugar se deteriore al punto de convertirse en un posible foco de enfermedades además de los problemas de salud el denunciante también expresó su temor por la seguridad del lugar y dijeron que más remodelar pero hasta la fecha nunca quedó eso nunca pasó eso y empezó el vandalismo meterse ahí el vandalismo en la pandemia estaba nido de malvientes más de empezó con vaso clandestino y hace unos meses para que hay problemas de que la gente va pero lo hacen de noche tiran bolsa de tripa de pollo grasas bolsas de grasas es que del otro lado pues hay hay tianguis y hay locales que venden pollerías pero amanece y en una ocasión estaba en mosquería peste y fui a checar y al entrar unas bolsas de pollo a podridos pues le pongo cal para que no genera tanto porque ya con el calor se siente más todavía y después empiezan con basura de televisiones plasma llantas tazas de baño que ya es una lástima ver cómo ya que todo eso la comunidad de la región 94 a su llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y se encarguen de la limpieza y rehabilitación del parque así de cómo implementar medidas de seguridad para evitar que sigan utilizando como tiradero clandestino y refugio de personas problemáticas y lo que es el lío de por ocho hasta la fecha sigue de noche entra muchos carros allá hasta patrullas entran allá no sé qué pasa pero pues nunca ha pasado de salida que detengan la gente ahí que le tomen interés a ese parque al terreno que lo mandan a limpiar y más que nada vigilancia porque están muy descarados en el día me tocó ver un muchacho con su moto con remolque a llevar bolsas de basura amigo le digo eso no se hace lo que es que va a ser un acaso que no pasa una patrulla para reportarlo cuando eres cuando estoy le he visto cuando no estaba pues no te imaginas en la noche si está oscuro el parque todo todo hasta el momento las autoridades locales no han emitido una respuesta sobre esta denuncia los vecinos esperan que las acciones se tomen pronto para devolver este espacio a la comunidad y garantizar la seguridad y salud de quienes viven en la zona cabe recordar que anteriormente la alcaldesa de cancún anna patricia peralta ha manifestado que tirar basura en espacios públicos es un delito que castigarán con severidad con imágenes de javier celis informó para notivision víctor salazar y